Señoras y señores, Aníbal Acevedo Vila no aprende, no aprende, mire, ahora está metido en otro lido porque Tomás Rivera Chat le erradicó una querella por un programa de radio que ha tenido durante todo este tiempo, dos horas diarias en Radio Isla. De hecho, luego que saliera la querella, Aníbal Acevedo Vila ha anunciado que abandonará su programa radial en Radio Isla, abandonará el programa radial en Radio Isla. Bueno, el hecho es el siguiente, el hecho es el siguiente, si Aníbal Acevedo Vila recibió un donativo de Radio Isla por valor de 20 mil dólares mensuales, ¿y por qué digo 20 mil dólares mensuales? Porque ese programa, dos horas diarias, aproximadamente cuesta mil dólares diarios, lo que significa que estamos hablando de 20 mil dólares mensuales por el programa de lunes a viernes. Si Radio Isla le dio ese donativo in kind, en intercambio, a Aníbal Acevedo Vila, ese donativo es un donativo ilegal porque se supone que no pasara de 2 mil 500 dólares. Si Radio Isla dice que el valor del programa no son más de 2 mil 500 dólares por todo este tiempo, tiene que darle ese mismo precio a los demás candidatos que pueden reclamar lo mismo. Ahora, por otra parte, si se le dio para que él pudiera expresar su plataforma y no se trata de un donativo ni de un intercambio, entonces Radio Isla tiene que darle el mismo tiempo de aire que le dio Aníbal a los demás candidatos. O sea, como cualquier cosa que pase, Radio Isla es quien más fastidiado está. ¿Por qué? Porque dar un donativo que sobrepase los 2 mil 500 dólares, esto es ilegal. Y ahora hay que ver si Aníbal, en su próximo informe en marzo, no lo reporta.